Tenemos tantas cosas, pero tú conoces nuestro corazón y conoces todo de lo que tenemos necesidad. Estamos tan contentos de poder traerlo a ti en oración, sabiendo que entiendes y nos darás de tu bondad. No porque seamos dignos de ello, sino porque tú nos lo prometiste. Estoy seguro de que hay muchas peticiones en la iglesia esta mañana por enfermedad y por el necesitado. Y humildemente los traemos a ti ahora mismo, pidiendo tu tierna misericordia y poder sanador para cada uno de ellos. También oramos por los convalescientes y por aquellos quienes no pudieron llegar a la iglesia esta mañana. También por la muchedumbre reunida aquí ahora. Muchos están enfermos y necesitados. Los vemos con muletas y en sillas y sillas de ruedas y están necesitando tu misericordia. Oramos, Señor, que tú se los concedas abundantemente, que salgan de aquí regocijándose, sanos y saludables, muchos cuya aflicción no es visible. Y sin embargo, tal vez un problema cardíaco esté a punto de llevárselos, o cáncer, o algún demonio temible. Oramos, Señor, que Él se ha arrojado en esta mañana. Ellos saldrán de aquí contentos, saludables. Recordamos a ese muchachito que se está muriendo. Un ser querido nos acaba de decir que tiene cáncer y se va a morir hoy. Si tu misericordia no se extiende a ese niño, oh, Señor Dios, sé misericordioso con ese muchachito. Dale liberación, Señor, si está en tu divina voluntad. Estamos tan contentos por su testimonio que Él ha aceptado tu sangre, tanto que le pidió a su papá que lo enterraran de rojo, para que ellos supieran que Él estaba cubierto por la sangre. Te damos gracias, Señor, por una fe tan valiente de pequeños héroes, marchando adelante para enfrentar el fin de la vida, abrazando en sus corazones la cruz y mostrando allí la marca de la sangre. Si hay alguna posibilidad, Señor, ten misericordia del muchachito, déjalo vivir. Hemos pedido por otros. Y además, Señor, oramos por los servicios de esta mañana. Hay algunos aquí quizás que no te conocen como su Salvador. Si es así, que este sea el día que encuentren que Tú eres precioso para sus vidas, como Salvador, aquellos quienes necesitan sanidad, te encuentren como sanador. Señor, Señor, que Tú vengas a Tu siervo en esta mañana. Que yo te encuentre a Ti, siendo el predicador, pues, te encomendamos todo esto, pidiendo que respondas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Siempre nos da alegría entrar a la casa del Señor y en la asamblea del primogénito. Y como siempre, llegué tarde. No pensé que iba a llegar, a menos que hiciera autostop. Esta es una buena broma para mi esposa. Ella está sentada aquí en alguna parte. Ella salió esta mañana y yo estaba abajo en el sótano estudiando. Y ella dijo, tengo las llaves, Billy. Y después, me di cuenta que también tenía las llaves del garaje. No pude entrar. La pasé muy mal. Y después de un rato, Billy, al no verme, se dijo, me pregunto por qué no ha venido. Y me llamó. Le dije, ven rápido. Dije, porque no tengo manera de llegar a la iglesia. Así que, estamos... Estoy contento de estar aquí. Y he llegado tarde. Pero, ¿saben? A medida que entramos en esa otra esfera, donde el tiempo ya no existe, comenzamos a olvidar el tiempo. Todo se funde con la eternidad y ya no hay tiempo. No hay límite de tiempo. Pablo debe haber tenido algo así en su mente la noche que predicó toda la noche. Un muchacho se cayó del edificio y se mató. Y Pablo recostó su cuerpo sobre el muchacho. Y la vida regresó al muchacho. Creo que el pastor me dijo hace un momento que tienen un bebecito que quieren dedicar esta mañana. Entonces, si la madre trae al pequeño ahora mismo, lo presentaremos al Señor, a él o ella, lo que sea. Y como que me gustan los servicios de dedicación. ¿Podría pasar al frente, hermano Neville? Buenos días, hermana. ¿Cuál es el nombre del pequeño? Frank Wayne Dabney. Usted no será familia de Robert Dabney, ¿verdad? Frank Wayne Dabney, ¿cuánto tiene? Ocho semanas. No ha estado en este mundo cruel por mucho tiempo. Bueno, él es el fruto de su unión. Y ahora usted quiere presentarlo a Dios para que él pueda ser un siervo suyo. Correcto, hermana. Dios le bendiga. Bueno, cargo un pequeño tesoro aquí. Y uno muy lindo. Miren eso, el pequeño Frank Dabney. Oremos. Amado, Padre Celestial, en los días de tu caminada aquí en la tierra, en forma de hombre, llamado el Señor Jesús. Ellos te trajeron niños pequeños, y pusiste tus manos sobre ellos, y los bendijiste. Y dijiste, dejad a los niños, venir a mí. Y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino. Esta madre entrega en mis brazos esta mañana a este muchachito que presento ante ti. Joro, Señor, que tú bendigas al pequeño. Bendice su hogar. Que pueda ser criado en un hogar cristiano. Que pueda ser criado en el temor de Dios. Y si hay un mañana, que él predique el Evangelio. Si así es ordenado por ti, dale una larga vida, saludable. Bendice a sus padres. Que toda cosa buena que tú prometiste, venga sobre este muchachito. La madre lo ha presentado en nuestras manos, como los ancianos de la iglesia. Y ahora, te lo presentamos a ti. En el nombre de Jesucristo, bendice a este niño. Amén. Dios te bendiga, pequeño Frank. Qué dulces son. Debo orar por ellos cuando tenga la unción. Tenemos algunos pañuelos aquí sobre los cuales orar, pero prefiero hacerlo después de que empecemos a orar por los enfermos. Y venga la unción del servicio. Entonces, sería mejor si oráramos por ellos en ese momento. Me alegra ver a muchos de mis amigos. Creo que veo al hermano Charlie Cox, allá atrás en la reunión. Y también veo al hermano John O'Bannon, de Louisville. Y muchos otros amigos alrededor a quienes yo reconozco. Así que, estamos contentos de tenerlos aquí, reunidos con nosotros esta mañana, para servir al Señor. Ahora, esperamos, después de un tiempo, comenzar un avivamiento, aquí por unos días. Estamos orando por esto. Yo siento que, si Dios no trae un avivamiento, o no lo pone en nuestro corazón, entonces el avivamiento es nuestro propio esfuerzo. Y luego, si esperamos, y Él siente que es tiempo para un avivamiento, y Él coloca eso en nuestro corazón, entonces tendremos el sentir de tener el avivamiento. Otro amigo está sentado aquí, el padre, y la madre del hermano Woody, es uno de nuestros síndicos aquí en la iglesia. Estamos contentos de tenerlos en esta mañana. Yendo por la calle ayer, un individuo que vivía aquí en la ciudad, que era un individuo bastante rudo, y siempre me cayó bien, un buen muchacho. Y mi esposa vivía al lado de ellos, y él era como cantante y músico. Y él se sentaba allá, y llevaba el ritmo con su pie, con un sombrero grande, de vaquero puesto, y el violín, pero trabajaba en la WPA. Y un día, sucedió algo que siempre me recordó, o que he tenido en mente, mejor dicho, por mucho tiempo. No lo olvidé. Él tenía varios hijos pequeños, una esposa encantadora. Eran terriblemente pobres, como todos nosotros. Y los vi, parados en el escalón, en fila, esperando que llegara el cheque de la WPA. El cartero venía por la calle. Estaban tan contentos. Al día siguiente era la Pascua. Iban a comprar dulces de Pascua o algo, cuando llegara el cheque de papá. Y cuando llegó el cartero, no tenía el cheque de papá. Uno, ver esa mirada, decepcionada, en las caras de esos pequeñitos. Y eso siempre me quedó grabado. Esa gran desilusión. No vi al hombre por años. Y ayer, viniendo por la calle, cuando yo con mi esposa salíamos del supermercado, o del Quaker Maid, en el centro de la ciudad, y a quien me encontré cara a cara, era él. Y una de las primeras cosas que querían decirme era que él había llegado a ser cristiano. No había bebido por años. Estoy contento de tenerlo, señor Lockstone, sentado aquí al frente, aquí en la iglesia esta mañana. Él es miembro de la iglesia del hermano Junior Cash en Charlestown, Indiana. Un muy buen hermano. Es mucho mejor ser cristiano que estar allá afuera en el mundo, ¿verdad? Ahora creo que él canta en los programas y toca su música para la gloria del Señor. Otro trofeo de la maravillosa gracia de Dios. ¿Podría ponerse de pie, señor Lockstone? Yo no... Este hombre una vez fue un borracho, un músico, de esto clásico, ustedes saben, con violines y todo eso. Ahora está completamente convertido al reino de Dios y anda por aquí diciendo, gracias por ello, señor. No, cuando... Yo le estaba diciendo al señor Wood ayer, le decía cuando usted y mamá lleguen al otro lado y tengan su mansión y alguna mañana cuando estén muy felices y lejos a la distancia, por allá en las colinas, en una hondonada, en alguna parte habrá una pequeña cabaña construida allí. Cuando yo salga al porche y llegue y me pare en el porche, voy a hacer eco por todas esas hondonadas. Sublime gracia del señor y a un infeliz salvo. Perdido y él me halló. Ciego fui, mas hoy veo ya. Le dije al señor Wood, dije, pues dele una palmadita a mamá en el hombro, diga, alabado sea Dios, el hermano Branham llegó, allí está él, por allá en su cabañita. Si llego allá, será por la maravillosa gracia del señor Jesús. Ahora podríamos inclinar nuestros rostros por un momento, antes de abrir la palabra. Señor, somos algo así como un grupo de niños. Tenemos nuestro lado humano y nosotros, nuestro sentido del humor, nuestro compañerismo. Ahora, llegamos a esa parte más sagrada de cualquier servicio, leer la palabra infalible del Dios viviente. Pediría, Señor, que tú hables con cada palabra, que ya salga y bajen los corazones de la gente y recojan la cosecha para lo cual fue destinada. El gran Espíritu Santo venga entre nosotros ahora y tome estas palabras que se leerán y las reparta cada uno por separado según nuestra necesidad. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús y para su causa. Amén. En el Salmo 80 deseo leer una porción. Oh, pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, Benjamín y de Manasés y ven a salvarnos. Oh, Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra las oraciones de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. nos pusiste por escarnio a nuestro vecino y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Mi tema esta mañana, si el Señor lo permite, solo algo breve, será sobre plantando la vid y dónde plantarla. es extraño cómo Dios en muchos lugares representa a su pueblo de diferentes maneras. No hace mucho estábamos hablando donde Él nos representó como el águila y Él mismo siendo un águila y nosotros su aguilucho. confío que todo saldrá bien. La última vez que hablé sobre eso recibí una carta donde esa gran ciudad, muchos de ustedes saben dónde fue, en Ohio, que la asociación ministerial se reunió y condenó mis servicios porque yo creo que Dios llamó al hombre a vida eterna antes de la fundación del mundo y en mi creencia si Dios es Dios, si alguna vez fue Dios, Él todavía es Dios y siempre fue Dios. Si Él no me conoció antes de que el mundo llegara a existir, entonces Él no es Dios. Muchos de ustedes han estado leyendo aquí en los terrenos de las ferias y demás sobre esta percepción extrasensorial y algo de eso por supuesto ha repercutido en mi ministerio pero si usted alguna vez estudió o tuvo alguna manera de estudiar mitología, mito, algo que parece ser pero no lo es y en las escrituras encontramos que jambres y janes resistieron a Moisés al hacer prácticamente lo mismo que ellos al arrojar la vara y convertirse en una serpiente. Moisés invocó plagas y ellos también podían invocar plagas pero ellos no podían quitar las plagas. ellos no podían sanar porque Dios es el único sanador pero podían hacer que vinieran plagas entonces Moisés las quitó luego vino el enfrentamiento final donde Moisés hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera y yo sé que todo esto está a punto de suceder en el mundo hoy finalmente llegará a un gran enfrentamiento algún día pues la Biblia dice como Hanes y Hamri resistieron a Moisés así también los hombres de mente reprobó en cuanto a la fe resistirán en los postreros días pero sus insensateces serán manifestadas es una profecía que debe cumplirse y ustedes pueden ver ambos lados levantándose ahora pero Moisés hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera él arrojó la vara y se convirtió en una serpiente y estos adivinos salieron y arrojaron sus varas y se convirtió en una serpiente Moisés llegó al límite de su inteligencia y al límite de su fuerza pero allí es donde Dios quiere llevarnos justo al final de nuestro camino entonces él interviene así es él tal vez usted esté tan enfermo esta mañana que el médico diga que usted no puede vivir el hombre que se ahoga se agarrará de una pajita así es cuando tratamos de conseguir todo lo que podamos hacer por nuestra cuenta humanamente lo haremos pero cuando llega el momento donde no queda otra esperanza hasta los que no creen en sanidad divina creerán inmediatamente es su única esperanza y Moisés estaba al límite de su alcance entonces dios intervino e hizo que su serpiente se comiera la serpiente del otro hombre y su serpiente dejó de existir ahora en la percepción extrasensorial y en la mitología y todos los espiritistas permítame justo antes de comenzar con mi texto aclararles esto con la ayuda de dios si puedo el diablo puede hacer que las cosas parezcan correctas pero siempre se probará que no lo son ahora nunca han podido captar una fotografía de alguno de estos dichos espíritus que ellos hacen aparecer porque en realidad no están allí pero cuando llegó el momento para que dios le probara la ciencia que él era dios él permitió que se tomara la fotografía y existirá por siempre el examinador dijo la luz pegó en el lente la luz realmente estaba allí no era psicología así que ven ustedes lo que dios hace perdura la serpiente de moisés se tragó a la serpiente de los otros y él pudo levantarla en su mano y la serpiente de ellos estaba en el interior de ese palo lo que el diablo hace es un mito lo que dios hace es real por eso quiero que esto penetre profundamente en los corazones cuando dios salva a un hombre él es salvo no se preocupen de volver atrás usted no puede lo que dios hace es eterno diablo puede engañarlo y hacerle creer que es salvo pero cuando dios realmente lo salva a usted es todo el tiempo que siempre sea porque usted tiene vida eterna Jesús lo dijo el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y nunca vendrá juicio sino que ha pasado de muerte a vida eso es tan eterno como dios mismo porque es su palabra dios es un solo dios él no puede mezclarse con otras cosas él no está dividido dios es dios el primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí por tanto no se puede mezclar aceite y agua y hacer que funcione correctamente tiene que ser agua o aceite y dios aún sigue siendo el mismo dios tenemos una religión que mezcla y dice dios una vez hizo esto pero no lo hace hoy entonces estamos tratando de mezclar el aceite y el agua porque él la escritura dice él es el mismo ayer hoy y por los siglos simplemente no se mezclará con la incredulidad la fe tenemos fe en dios eso es eterno la incredulidad siempre ha existido desde el huerto del edén dios siempre ha querido que su pueblo crea esto él ha querido que ellos tengan confianza y que que él mismo se muestre entre su pueblo dios es un espíritu en san san juan el capítulo 15 versículo 1 jesús dijo yo soy la vid vosotros sois los pámpanos ahora el pámpano y la vid están conectados y dios siempre ha querido un pueblo en el cual pueda morar tanto pueda mostrar su gloria entre su pueblo y leemos aquí que david clamó y dijo oh señor dios vuelve de nuevo a nosotros hemos pecado y nos hemos apartado de ti tú quien moras entre el altar y los querubines resplandece de nuevo porque él sabía que en un tiempo él era dios entre ellos y david sabía que él todavía era dios la gente se había separado de él dios ya no resplandecía no fue porque él no podía brillar es porque la gente cerró sus misericordias para con ellos por causa de su pecado entonces david va a nuestro texto salmos ochenta siete él dijo dijo desarraigaste una vid de egipto y la sacaste y la has plantado en un buen lugar ese era israel el pueblo de dios que estaba en egipto eran una buena vid ellos eran los escogidos de dios pero si una buena vid no es puesta en buena tierra no producirá buenos frutos depende de donde sea plantada la vid determina los resultados de la cosecha así que dios tomó a israel una tierra estéril es algo así como hoy tenemos en la tierra muchos grandes y buenos creyentes y están mezclados en todas las iglesias denominacionales ellos vienen de diferentes denominaciones y de diferentes clases sociales por eso en mi ministerio nunca he tratado en ningún momento y atropellar a cierta persona o a cierta denominación porque en todas ellas hay gente buena ellos son el pueblo llamado y escogido de dios ¿pudo usted haber condenado a israel mientras estaba en egipto? simplemente comenzaron con el pie equivocado y sus pecados los habían separado de dios y fueron plantados en egipto así es con muchas personas en las iglesias hoy gente buena solo que plantada en el lugar equivocado ahora si un verdadero creyente viene a cristo y el está plantado en alguna gran denominación que no cree en milagros y señales y maravillas del señor esa persona puede ser un cristiano genuino y ser católico bautista presbiteriano testigo de jehová o alguna otra cosa en esa iglesia una genuina vid de dios pero el credo denominacional corta la vida de esa vid ella no puede producir su fruto y por lo general los frutos que uno obtiene de una vid que está atrofiada o que no está en buena tierra son frutos malos producirá por decir manzanas con durezas y comidas por los gusanos llega a ser una presa para todos los insectos una vid buena y saludable ni siquiera tiene que ser fumigada es lo suficientemente saludable para deshacerse de todos sus enemigos así es con un cristiano nacido de nuevo uno no tiene que estar fumigándolos todo el tiempo y dándoles palmaditas en la espalda están espiritualmente lo suficientemente saludables para repeler todo el escándalo del mundo están sustentados del genuino alimento un árbol a veces que o una planta que ha estado en lugares desérticos y no tiene el sustento de suficiente humedad producirá un pequeño fruto con durezas y no se parece al fruto que debería venir de su vid mi hermano hermana así es con las iglesias hoy el pecador llega y después tal vez una vez en casa entra en convicción va y lee su biblia y va a la iglesia en lugar de encontrar manzanas deliciosas o uvas la vida del señor jesús reproducida en la iglesia encuentra insignificantes ideitas denominacionales enredadas comidas por gusanos nosotros los bautistas lo tenemos ellos no tienen nada que ver con eso nosotros los metodistas lo tenemos los brazos de dios se extienden de mar a mar y de costa a costa pueden salvar al más distante pero eso es lo que hallamos en los lugares a donde vamos es como también dijo david lo repito en el salmo 1 él dijo bienaventurado el varón que no se une con estos escarnecedores y gente impía no se asocia con ellos no se sienta en la silla con ellos ustedes saben burladores que dicen los días de los milagros han pasado y el bautismo del espíritu santo solo es algo manufacturado bienaventurado el hombre que no hace eso bienaventurado el hombre que se levanta de tal cosa ellos no quieren mezclar esas cosas y ustedes no pueden mezclar esas cosas bienaventurado el hombre que no se congrega en una de esas cosas que niegan el poder del señor la biblia dice salid de entre tales porque vendrá el día cuando serán impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de dios teniendo apariencia de piedad pero negando la eficacia de ella a estos evita bienaventurado el hombre que no se congrega con estos escarnecedores que mofan llamando a la iglesia verdadera un montón de fanáticos él será como árbol plantado junto a corrientes de agua Dios lo ha puesto en un lugar selecto su fruto no se marchitará él producirá sus hojas y frutos en su tiempo fíjense como David lo expresó este hombre es bienaventurado él será plantado no solo colocado saben me gusta ver cualquier cosa plantada ahora Israel en Egipto no fue plantado simplemente fueron colocados no era su tierra natal original y un hombre que es cristiano que basa su destino eterno en algún credo denominacional no está en su lugar correcto él nació para ser libre y un hijo de Dios para adorar a Dios pero él está bajo un credo no puede producir su fruto sin embargo algo en él anhela hacerlo será como árbol plantado junto a corrientes de agua ríos plural agua singular muchos ríos entrando en un solo canal en otras palabras él será como un hombre en la escritura que cree toda la palabra de Dios donde el poder y los nueve dones espirituales pueden fluir a través de un Dios a lo más profundo de su ser la gente no cree en gritar el asunto es que no tienen gozo espiritual y que pueden fluir los gozos de las aguas de vida ese es el gran problema con el tabernáculo Branham porque inquietulidad los afanes del mundo han atado a la gente al grado que no se puede producir crecimiento espiritual eso es lo que sucede con nuestra nación es lo que sucede con nuestras iglesias ellas no tienen gozo el gozo del señor se ha ido como fue escrito una vez en la escritura la palabra hebrea y cabot que significa la presencia del señor se ha ido es lo que está sobre nuestras iglesias porque nos apartamos del fundamento original y nos colocamos en credos y denominaciones y permitimos que las cosas del mundo secaran nuestra experiencia con Dios oh vengan conmigo a Arizona permítanme llevarlos a los desiertos los cuales he recorrido por tantos años todo en el desierto tiene una espina cualquier plantita a la que usted se acerque apártese lo picará siempre tiene sus espinas extendidas listas para picar cualquier cosa que se le acerque que pasó que la hizo una espina es porque no tenía agua eso fue lo que la secó esa espina es una hoja enrollada por la falta de agua llega a ser una espina así mismo es con la iglesia hoy cuando la iglesia se aparta de la fuente de vida cuando se aparta de los gozos de la salvación cuando se aparta del Señor Dios entonces esa persona llega a ser una espina siempre encontrando fallas picando tan pronto uno llega yo soy presbiteriano soy un metodista yo soy tal y tal no me hable de esas cosas una espina no tiene frutos usted toma esa misma planta el cactus y póngala en una tierra por unas cuantas generaciones donde hay suficiente agua y esa espina se desenrollará y saldrá una hoja tierna dando fruto que pasa con la iglesia hoy ha sido puesta en una denominación y ha puesto credos denominacionales y la ha atado sin gozo solo un rocío de un avivamiento de vez en cuando para sostenerla lo que necesita hacer es salir de entre los escarnecedores e incrédulos y ser plantada junto a los ríos de agua pues hay un precioso manantial luyendo de la vena de manuel donde los pecadores incrédulos se sumergen bajo el raudal y son libres de todas sus manchas de culpa un árbol dijo david que está plantado junto a corrientes de agua dios mismo no puede fluir a través de un cactus ahora el agua representa vida sabemos que en moisés en el desierto él hirió la roca y ella dio aguas de vida a un pueblo que perecía y Jesús dijo como moisés hirió la peña en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado y él fue herido la vida está en una célula sanguínea y esa vida no puede salir hasta que la célula de sangre se interrumpida y partida cuando Dios sacó a Israel él les dio una oportunidad como nación él los arrancó de Egipto de entre los incrédulos y los trajo bajo su tierno cuidado sobre las alas de un águila esa gran águila Moisés que los guió de lugar en lugar tratando de ponerlos en condición para cruzar por 40 años él los guió y los alimentó en el desierto y él alimentó la tierra una buena tierra una tierra predilecta y él mostró su milagro señales y prodigios por 40 años en el desierto él produjo milagros y señales por medio de este profeta para mostrar que él era Dios quien podría secar el mar sino él quien podría herir Egipto sino él quien se atrevió a levantar la mano sino él pero en medio de todo eso él era Dios y él mismo se mostró Dios él ciertamente quería que su pueblo lo hiciera luego él empapó la tierra de Palestina con la sangre de machos cabríos y vacas becerros ovejas pero la gente no se pudo mantener no fue suficiente porque la vida del becerro rota la célula sanguínea y al regresar la vida animal no coincidía con la vida humana un día Dios determinó que salvaría a su pueblo su iglesia predestinada él mismo tuvo que hacerlo porque él lo predestinó antes de la fundación del mundo el hombre es un fracaso y siempre lo será para empezar él es un fracaso y siempre será un fracaso Dios en su predestinación en su propia gran mente infinita ideó el plan para plantar una verdadera vid y él plantó en esta tierra la vid la vid justa no una denominación no una iglesia no un credo sino un hombre él mismo hecho carne y él manifestó su paz su poder el gran ángel de Dios el gran Jehová estaba con él y en él habitaba corporalmente la plenitud de la deidad y los hombres no le creyeron le descreyeron porque él no quiso cooperar con su credo finalmente lo llevaron al calvario allí esa célula de sangre fue rota del precioso hijo de Dios el cuerpo en el cual vivió Jehová allí brotó una vid con sus raíces en la gloria con sus ramas en la tierra para producir una iglesia del Dios viviente que mostraría su resurrección y su poder quienes son estos hombres y mujeres que le negarían a esa iglesia la vid del Dios viviente la presencia del Señor Jesús con su iglesia que nunca falla para vivir y para mostrar sus pámpanos predestinados que él tomó antes de la fundación de la tierra y juró por juramento que él los levantaría y su iglesia hoy con la gloria de su resurrección viviendo en ella yo soy la vid vosotros sois los pámpanos cada vez que el corazón late la sangre pulsa a cada miembro del cuerpo cada vez que el corazón leal de Dios late palpita a través del nombre de Jesucristo a la iglesia todo lo que pidierais en mi nombre eso haré yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo con razón Pedro dijo en el día de Pentecostés arrepentidos cada uno de vosotros y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y seréis llenos de la vida de la vid el Espíritu Santo desplegando su nombre que si con él estamos conectados él está conectado con Dios porque él era la raíz y el linaje de Dios él vino a la tierra la tierra fue hecha por él él vino al mundo y el mundo no le conoció y ahora hoy él después de morir entregando la célula de sangre para ser rota que por medio de la sangre de Jesucristo una iglesia pudiera ser santificada y puesta en orden que el gran Espíritu Santo el cual es la vida de la vida la vida eterna de la vida ese Espíritu Santo pudiera pulsar en cada miembro de la iglesia del Dios viviente con razón ellos son un pueblo extraño y peculiar con razón actúan de manera extraña ellos ya no tienen asuntos con este mundo porque están muertos y sepultados en Cristo han resucitado a una nueva vida para ser las primicias de aquellos que disfrutan de la resurrección espiritual para que el Espíritu Santo fluyera por cada miembro y mostrara la gloria de Dios como Dios le mostró a Egipto cuando produjo la vid ahora hay una vid silvestre la Biblia lo menciona en Segunda de Reyes y notaron cuando este predicador salió a recoger guisantes él encontró la vid silvestre esas vides silvestres deben crecer cerca de algún seminario en alguna parte porque eso sucedió en la escuela de los profetas y él recogió una buena cantidad de calabazas las arrojó en una olla y quiso mezclarlas con verdadero potaje genuino y ellos gritaron hay muerte en la olla hermano hay una vid silvestre que crece y crece alrededor de credos denominaciones y cuando sale apaga todo el gozo espiritual y de repente esa vid está muerta pero Dios ha determinado que su vid no muera así que él la arrancó de sus credos y la llena con el Espíritu Santo y la sienta en el nombre de Jesucristo allí esa iglesia puede palpitar y vivir y disfrutar sentir la presencia del Dios viviente viéndolo a él moverse y obrar las cosas que hizo cuando él estuvo aquí en la tierra porque sus ramas su conexión su raíz su principio fue Dios él fue el cordero inmolado antes de la fundación del mundo antes de que hubiera un mundo él estaba con Dios él era la raíz y el linaje de David la estrella de la mañana el lirio de los valles eso es lo que él era sus raíces están envueltas en Dios alrededor del trono alrededor del reino de Dios están envueltas sus raíces su vida se extendió a la tierra y él dio su vida para poder regresar a las raíces y palpitar de nuevo para producir ramas de esa vida la cual es su iglesia mostrando los mismos resultados que cuando él estuvo aquí en la tierra para hacerlo a él el mismo ayer hoy y por los siglos oh iglesia del dios viviente cree esto la verdad allí está cuando el verdadero espíritu de dios viene al creyente lo que sea que diga la escritura él dirá amén porque el espíritu santo que escribió la biblia está en él su vida pulsando a él no le importa quién está sentado alrededor o lo que alguien más diga siempre cuadrará con la palabra existe lo falso son calabazas viene de la vid silvestre es una vid grande cubre toda la tierra pero es muerte bastante de eso ha sido esparcido entre la gente pero recuerden la harina la trae de nuevo a vida desarraiguela y póngala en un buen lugar el cual es cristo jesús lo que sea su palabra que sea amén para usted y el espíritu de dios entonces el gozo espiritual fluir como el río él será como un hombre un árbol plantado junto a corrientes de agua sus hojas no se marchita él no se sentará en la silla de los escarnecedores o los incrédulos o la persona impía que vive conforme a las cosas del mundo pero dará frutos a su tiempo qué clase de fruto si usted está plantado en cristo usted producirá fruto espiritual frutos espirituales del espíritu santo el espíritu santo vive en usted la mujer junto al pozo lo expresó muy bien para terminar diremos esto ella dijo que cuando lo vio a él parecía un hombre común no había nada conspiciente al respecto conspicuo más bien porque la escritura dice sin hermosura para que le deseemos escondimos nuestros rostros de él y ellos hacen lo mismo hoy si ellos no están prosperando de los frutos espirituales del espíritu si no están creciendo de las cosas de dios cristo es una cosa fea para ellos un montón de santos rodadores un montón de gente loca que no están en sus cabales pero para el creyente él lo abraza es vida eterna nada nos puede separar del amor de dios ni la muerte ni el dolor ni el hambre ni nada puede separarnos estamos eternamente asegurados en su brazo allí estamos cuando él abraza esa cruz la mujer dijo cuando él hizo la pregunta me traerías de beber ella dijo no es costumbre que tú un hombre un judío te pida una samaritana como yo tal cosa dijo pero si tú supieras en otras palabras algo así si tú supieras cuán cerca estás de la fuente de vida yo te daría agua de la que no vienes a sacar aquí yo te trasplantaría a ti samaritana te traeré a ti pecador ese es el incrédulo y no cree en eso si tan solo me dejas desarraigarte esta mañana dijo él yo te plantaré junto a corrientes de agua yo te pondré en posición por el bautismo del espíritu santo en donde creerás que toda palabra que yo diga es la verdad si tan solo me permites desarraigarte en esta mañana tú serías una buena rama tú no perteneces a esa viña silvestre tú perteneces aquí así que déjame desarraigarte plantarte en mi nombre junto a los ríos cada afluente de la palabra de Dios porque toda palabra de Dios es veraz toda promesa divina es la verdad yo os plantaré junto a los ríos de una sola agua un solo Dios producirás fruto en tu tiempo tus hojas no se marchitarán y todo lo que hagas prosperará usted se parará cuando no haya otro lugar donde pararse como sea usted se parará sabiendo que Dios hizo la promesa permíteme desarraigarte dijo él y plantarte aquí junto a esta agua para que tú tú no tengas que correr a estos lugares de credos y lugares denominacionales en busca como sea no lo puedes encontrar allí permíteme desarraigarte de este viejo pozo seco aquí donde tienen que tomar baldes de ojalata y traquetear y hacer ruido para beber un poco y regresar y beber un poco yo te daré vida eterna gozo como un pozo burbujeando para vida eterna permíteme permíteme hacer eso por ti le dijo cristo a la mujer al pecador y él le dice lo mismo a la iglesia esta mañana ustedes saben que hay un dios ustedes creen que hay un dios pero en su afiliación algo lo cortó usted está en un desierto no hay gozo espiritual a ustedes les gustaría sentirse como aquellos en el día de pentecostés no les gustaría tener el gozo que tuvieron ellos cuando dios derramó su vida en la primera rama del árbol ese árbol comenzó a actuar como gente borracha ellos se tambalearon bajo el impacto del espíritu hermosas y santas mujercitas como la virgen maría allá afuera actuando como si estuviera borracha ella estaba ebria del espíritu y ella intentó hablar y no pudo ella tenía lengua de tartamudos que significa dividida es tartamudear queriendo decir algo ella estaba tan llena del espíritu que no podía decirlo lengua de tartamudos entonces de repente comenzaron a hablar en otro idioma y un predicadorcito que no sabía ni escribir su propio nombre en un pedazo de papel volteó una caja de jabón o algo o un tronco y se subió en él bueno esos incrédulos comenzaron a decir estos hombres están borrachos ese es el grupo de santos rodadores este pequeño tomó la escritura no un libro de credos sino la escritura dijo varones de israel y los que habitáis en jerusalén esto os sea notorio porque estos no están ebrios como vosotros pensáis siendo que es la hora tercera del día mas esto es aquello que fue dicho por el profeta Joel acontecerá en los posteros días dice Dios que derramaré mi espíritu eso es lo que pulsa en ellos le gustaría ser desarraigado de algún viejo credo de por ahí y sentarse junto a las fuentes de vida donde hay paz como un río la muerte misma para un muchachito por allá lleno de cáncer pero que ha recibido el espíritu santo y los médicos le dicen que se está muriendo su padre le preguntó estás estás temeroso dijo estoy listo estoy listo y para dejar un testimonio a este mundo entiérreme de rojo porque será una señal de que la sangre de Jesucristo me ha cubierto es lo que hace eso gozo como un río puede enfrentar la muerte enfrentar al mundo enfrentar la tentación pararse ante los críticos y brillar como un ángel porque su vida ya no es suya usted está muerto y usted está sepultado en el nombre de Jesucristo y resucitado de nuevo a vida nueva él puede pulsar a través de usted su bendición y producir pámpanos que están conectados con la vid los pondré en un lugar predilecto Dios dijo que su hijo era su escogencia como entra usted en Cristo que dijo Pedro en el día de Pentecostés como entrar en Cristo él dijo arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare eso lo incluyó a usted ese llamado arrepentíos bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados la promesa es para usted oh hermano el verdadero Espíritu de Dios hará que eso palpite dirá eso es la verdad vigilen esas calabazas y la vid silvestre pero el verdadero Espíritu de Dios que quiere ser plantado en un lugar predilecto donde los frutos del Espíritu que hizo Jesús entonces el dijo siendo que esa mujer quiere aceptar eso ella dijo señor dame esa agua yo quiero esa agua dijo deja allí tu vasija vieja ya no necesitas esa clase de cántaro usted no necesita su carta del credo dejen atrás su estilo propio de forma presbiteriana bautista metodista pentecostal vengan aquí a la fuente y yo te llenaré de gozo que fluirá como un río como dijo el anciano de color tengo paz como un río fluye día y noche frente a la muerte fluye igual Pablo dijo donde está muerte tu aguijón y sepulcro donde tu victoria más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo seguro ella lo miró a él ella comenzó a hablarle a él acerca del lugar para adorar y él le dijo a ella ve y trae a tu marido le haré saber si Dios aún vive yo soy la vida ve a buscar a tu marido pues dijo ella yo no tengo marido él dijo es cierto cinco has tenido y con el que ahora estás viviendo no es tu marido ella se volvió ella se volvió que fue su injerto la vida de su vida donde ella había sido desarraigada de este viejo árbol del credo se había agarrado al entrar la primera pulsación de Dios en sus ramas señor me parece que tú eres profeta yo sé que la escritura dice que el Mesías vendrá y él hará esta cosa él dijo yo soy yo soy él ella dejó tirado allí ese viejo credo tan rápido como pudo ir comenzó a esparcir las nuevas vengan a ver a un hombre quien me ha dicho las cosas que he hecho no será este el mismísimo Mesías el Mesías es el Dios ungido lo reconoció a él como Dios Emanuel el profeta Dios yo soy la vid vosotros sois los pámpanos ella dijo bueno ustedes personas ustedes judíos adoran allá en Jerusalén ustedes tienen una iglesia grande allá y un credo él dijo yo lo sé Dios ella nosotros adoramos aquí en este monte él dijo yo lo sé pero el tiempo viene y ahora es cuando esos credos de Jerusalén o este credo samaritano no funcionarán porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren ese es el pámpano que tiene la verdad arrepentíos cada uno de vosotros bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y seréis conectados al pámpano ustedes tendrán estas lo mismo porque el espíritu de Dios palpitará a través de ustedes traerá a ustedes ríos de gozo paz paciencia fe bondad humildad mansedumbre le dará hará de un de un lobo hará de usted un cordero de un buitre hará una paloma ven es el espíritu del Dios viviente que cambia su naturaleza ahora venga a él y sea injertado y llegue a ser una de sus ramas pues un día esa línea de vida que está establecida así es la vida de Cristo el espíritu santo conectando con el reino de Dios Dios bajará esa rama eterna algún día y a todos aquellos que están muertos en Cristo los traerá con él cuando él levante el árbol de nuevo está plantado junto a los ríos de vida donde el árbol perene nunca se marchita ni pierde sus hojas a medida que le extiende una rama a usted esta mañana mi querido amigo recibala y se ha desarraigado de su pecado arrancado de su duda de su credo yo no les estoy diciendo que dejen su iglesia usted quédese con su iglesia pero venga a Cristo eso es a mí no me importa a que iglesia vaya usted siempre y cuando usted venga a esa fuente que está llena de sangre reciba su vida y permite que ella lo levante que lo levante a usted de la admiración del mundo hasta que todas las cosas del mundo estén muertas el que ama al mundo o las cosas del mundo el amor de Dios ni siquiera está en él usted no puede poner vida de calabaza en una vid de uva y que produzca uvas ven si usted es de Cristo usted ama las cosas que son de Cristo usted está lleno del espíritu usted es él es la vid vosotros sois los pámpanos permita que él lo reciba en esta mañana como lo hizo con la mujer de Samaria y coloque la vida suya en su vida y lo haga una nueva criatura mientras inclinamos nuestros rostros por un momento antes de la oración habría algunos que levanten la mano y digan ore por mi hermano quiero mucho estar conectado en Cristo Dios bendiga su corazón eso es maravilloso quiero estar tan conectado en Cristo que mi vida brille para él sácame de mis todos mis temores y dudas y frustraciones y credos y plántame en él esta mañana donde pueda tener paz como un río estoy tan nervioso no sé a dónde voy no sé cómo pueda pararme colócame allí ahora teniendo nuestros rostros inclinados ustedes que pueden que levantaron las manos podrían ponerse de pie solo para una oración solo oraremos por usted allí mismo donde usted está porque tenemos póngase de pie ahora mismo para que podamos orar quitándoles toda confusión de juntarse con sus impíos para caminar en una nueva luz de este día en adelante concédelo Señor tú has dicho pedid y recibiréis buscad y hallaréis llamad y se os abrirá ahora ellos están llamando estoy pidiendo permite que los reciban Señor este día cambie sus vidas de tal manera que nunca haya otra duda en sus mentes y que ellos vengan a casa a ti en ese día ellos se han parado Señor en esta mañana ellos están de pie ahora por ti delante de sus semejantes tú has dicho el que haga tal cosa yo me pararé por él delante de Dios y de los santos ángeles pero si él se avergonzare de mí entonces en aquel día yo me avergonzare de él Señor Señor ellos no se avergüenzan en esta mañana están de pie ahora tú cumples tu palabra llénalos con tu espíritu y dales una vida de servicio para que en el mundo por venir puedan disfrutar de la presencia que nunca falla del Señor Jesús desde este día en adelante te los encomendamos a ti en el nombre de Jesús Dios le bendiga alguien cerca de ellos que les dé la mano que esté cerca de ellos ahora el mensaje ha terminado adoren ahora al Señor sólo cierre sus ojos deseprisa corra venga sólo adórenlo ahora en el espíritu sólo deje que su corazón se libere no importa a qué iglesia pertenezca a usted simplemente en su corazón gracias amado Dios ahora quiero que levanten la mano ustedes cristianos ahora los creyentes y canten esto conmigo no es un credo ahora recuerden uno cariño larás t unexpected sí laь por lo paralúde y no es un sí eláj que la sangre por el y 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 son sinceros en eso con él digan amén así sea mi fe mira hacia ti cuántos están enfermos y necesitados esta mañana después de lo espiritual usted necesita ayuda física levanten la mano entonces podremos verlos estoy necesitado hermano rana me estoy estoy aquí estoy enfermo yo simplemente no puedo recuperarme lo he intentado he ido al médico hice todo lo que sabía hacer pero parece que no puedo hacerlo pero yo creo que dios me va a sanar lo cree usted esa es su promesa ahora está usted plantado junto a los ríos de agua que agua ese cristo herido que como de la roca brotaron aguas para salvar de la muerte a un pueblo que perecía Cristo fue herido para que de su cuerpo saliera el espíritu santo para que la gente que perece no muera sino que tenga vida eterna está usted hay muchas cosas diferentes Dios promete sanar el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él por su llaga fuimos nosotros curados ríos ríos de una sola agua el espíritu santo primero hay apóstoles profetas maestros evangelistas pastores ríos de una sola agua hay diversidad de dones algunos son llamados a profetizar algunos son llamados dados el don de sanidad algunos tienen sabiduría algunos tienen conocimiento por el mismo espíritu algunos hablan en lenguas algunos interpretan todos por el mismo espíritu primera de corintios 12 que es ríos ríos de muchas aguas mucha agua muchos ríos de una sola agua el espíritu santo dando muchos dones y bendiciones de todas partes él también trae ricos dones dones de sanidad dones de salvación dones del espíritu santo para orar en su iglesia y entre la gente ríos y gozo como el río y la primavera que hermoso mi 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 lo 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 Ahora, Señor, esa es nuestra oración. No vamos a estar deprisa. Este es el sábado. Este es el día que tú hiciste. Debemos adorarte todo el día. Todo el día y toda la noche. Dijo el poeta, los ángeles me cuidan constantemente. Ahora los sentimos cerca. Padre Dios, he hablado una cosa muy severa. Pero no lo hice. Escudriña mi corazón, Señor. Señor, si lo hice con malicia, entonces perdóname. Pero lo hice por amor a tu rama, tu vida. Oro, Señor, que hay algunos aquí que están afiliados en grandes denominaciones. Recuerden, no estoy queriendo pedirles que salgan de allí. Solo les estoy pidiendo que no se aten con su credo, sino que vengan a ti y sean desatados y cultivados y les sea derramado el Espíritu. Entonces su iglesia llegará a ser una iglesia mejor, una iglesia espiritual, por la cual tú vienes sin mancha o sin arruga, lavados en la sangre del Cordero. Este mundo intelectual hoy, Padre, se ha alejado mucho de eso. Ellos esperan grandes multitudes y grandes iglesias como la vid silvestre. Pero, Señor, nosotros, nosotros nos apegamos a ese dulce fruto, ese fruto del Espíritu que trae dulzura a nuestra alma. Pedimos ahora que tú bendigas a estas personas enfermas que están pasando al frente para orar por ellas. Señor, puedo pedirte una vez más, santificas esta rama indigna por tu sangre, que tu espíritu se derrame a través de ella, mostrando al Dios vivo que tú eres el mismo Dios que le habló a la mujer junto al pozo. Que así sea, para que la gente pueda sobrepasar la confusión, pudiendo ver dónde realmente está el Espíritu de Dios. En el corazón del creyente, no en alguna iglesia, sino en el corazón de un creyente. Concédele, Padre. Esperaré en ti ahora para que tú mismo te muestres como lo hiciste en los días de antaño. Así como tú mismo te mostraste a través de Jesús, quien murió para que pudiéramos ser limpios, para que el mismo Espíritu que estaba en Él pudiera venir a través de nosotros, produciendo los mismos resultados. Concédele, Padre, porque te encomiendo todas las cosas en ese amoroso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Teddy, solo creed. Ahora, ¿cuántos aquí? Billy dijo que repartió algunas tarjetas de oración. Ahora, en la iglesia hemos, siendo que está congestionada, simplemente tomando y pidiendo a todas las visitas entre nosotros que se pongan de pie, y que el Espíritu Santo salga a esas personas y las disierna así. Lo hemos hecho muchas veces. Ahora, hace unas semanas alguien dijo, pero es difícil para la gente concebir eso, pero ellos quieren una línea de oración. Así que nosotros, ¿cuántos han estado aquí cuando el Espíritu Santo ha pasado sobre la multitud y tomado a cada persona de la multitud? Seguro. Ahora, le dije a Billy que repartiera algunas tarjetas para que pudiéramos llamar por grupos y orar por ellos, ¿ven? Para hacerla pasar. Entonces, e inmediatamente después de esto, van a tener un servicio bautismal. Para ustedes quienes desean ser bautizados, les daremos el lugar, la hora, en unos minutos. Primero, hemos hablado de esto. Hemos hablado de esta vid, este legado de Dios. Ahora, si eso es verdad, entonces, si verdaderamente somos el pámpano predestinado para esa vid, entonces, ese mismo Espíritu Santo tiene que venir a través de nosotros. Y si lo hace, hará lo mismo que hizo por medio de Él. Porque Él es la vid. Nosotros somos las ramas. Y si, la vid que está en la vid tiene que estar en el pámpano para hacer que el pámpano viva. Si produce algo diferente de lo que produjo esa vid, entonces, es la vid equivocada. Es lo que estoy queriendo decir. Tiene que ser la misma vida. Ahora, ¿quién tiene tarjeta de oración? Levante la mano. Muy bien. ¿De dónde empieza? ¿Del 1 al 50 o del 1 al 100? ¿O cuántos saben? ¿Serán las tarjetas de oración antes? Esperen. ¿A quién tiene el número 1? ¿Hay una tarjeta de oración número 1 aquí? ¿Está? Bueno, ¿de dónde comenzó entonces? ¿De 50? Oh, oh, aquí, del 1 al 50. Muy bien. Parece allí mismo. ¿Ven? Número 1. Número 2. Número 2. Número 2. Muy bien. Parece allí mismo. Número 3. Tarjeta de oración número 3. ¿Está en el edificio? ¿Pueden levantarse? Lo siento. Ellos las recibieron por todas partes. Número 3. ¿Podría venir aquí, señora? Número 4. Número 4. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 4? Vaya allí mismo, señora. Número 4. ¿Vi eso? Es ese... ¿Quién tiene el número 4? Muy bien. Número 5. Número 5. Número 6. 7. 8. 8. Número 8. Número 8. Que haya sido 1. Número 9. Número 10. Número 10. Número 11. Número 11. Número 12. Número 12. 14. 13. 14. 15. Pio. Pio. me faltan cuatro o cinco pues lo encontraremos tal vez salieron si alguien entra hermano taylor observe y vea si tienen tarjetas de oración allá colóquelos en la línea por favor si es que tal vez han salido allá atrás para alguna parte ahora voy a pedir reverencia completa y que sean igual de reverentes cuántos aquí están enfermos y no tienen una tarjeta de oración levantarían ustedes las manos y dirían estoy enfermo y necesitado y no tengo una tarjeta de oración muy bien ahora miren hacia acá y crean muy bien ahora hermano teddy muy suave ahora si estas personas no vienen podemos continuar con la línea de oración desde otro lugar pero vamos a esperar para darles un lugar ahora este es el momento en que todo lo que he dicho tiene que probarse si es correcto o errado no dice la biblia examinarlo todo y retener lo bueno ahora sí jesús siendo la vid de dios envuelto alrededor del trono de dios trajo vida eterna a la iglesia y nosotros somos los pámpanos de esa vid él plantó a israel en palestina no funcionó llegaron a ser como sus frutos se desvanecieron como un vejín creció de la noche a la mañana y desapareció mostró que no estaba bien no tenía a lo eterno pero los frutos que están en cristo jesús permanecerán para siempre tienen que hacerlo y si su espíritu que estaba en él aún está vivo hoy no es una denominación de la noche a la mañana es un dios viviente que produce la misma vida que él produjo lo creen ahora no lo desvanecerá y esas cosas eran para otro día o es algo como esto si es así usted desarraigues en esta mañana es algo real es vida verdadera es el verdadero cristo ahora ustedes tengan fe y crean no duden ni una pizca de que dios está presente para sanar a los enfermos ahora los que no tienen una tarjeta de oración si ustedes ahora ni sólo creen con todo su corazón entonces entonces dios lo hará dios le concederá a ustedes las cosas que pide cuántos lo creen ahora ahora quiero preguntarles una cosa más si dios hace tal ahora veamos si hay alguien en esta línea que yo conozca no hay nadie allí que yo conozca si hermana loxton no es usted la hermana loxton lo es usted o usted no está en la línea no lo siento supongo ahora que todas esas personas son desconocidas para mí es correcto yo no sé nada de ustedes levanten la mano si es así miren cómo sucedió eso y cómo sucedió eso simplemente convenir y repartir todo a una línea de tarjetas de oración a cualquiera que las quiera aquí a una los que tal vez que faltan cómo sucedió eso una línea completa allí nadie aquí ahora del tabernáculo yo no creo que eso haya sucedido antes ahora ustedes que no tienen una tarjeta de oración hubo una mujer que se abrió paso entre la multitud una vez y tocó el borde de su manto porque ella dijo yo creo no importa lo que diga el sacerdote o cualquier otra persona yo le creo a él si puedo tocar su manto seré sana conocen la historia y ella tocó su manto y él se volvió hacia ella y le dijo que su flujo de sangre había cesado su fe la había sanado ¿saben ustedes que eso es la verdad? bueno él es el mismo sumo sacerdote esta mañana él está en el trono de Dios su palabra esas son sus ramas la palabra de Dios conectada al trono de Dios antes de la fundación del mundo ¿lo creen ustedes? ella produjo vida Cristo Jesús a través de esa vida traída en las ramas trae la misma vida que es del trono ¿correcto? entonces él se sienta la condición de sus raíces hoy es a la diestra de la majestad en el cielo para producir la misma vida a través de su iglesia él es el sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestra debilidad eso es verdad ¿no es así? ahora usted crea eso con todo su corazón si él hace esto ¿cuántos de ustedes enfermos allá afuera lo aceptarán? ¿todos ustedes? ahora Teddy ahora aquí está parada una mujer que acaba de levantar la mano que yo no la conocía y Dios sabe que hasta donde yo sé nunca la había visto antes ella pudiera aún ser de esta ciudad no lo sé ya no conozco a la tercera parte de la gente gente nueva ha llegado cuando iba al centro yo los conocía a todos ahora a duras penas conozco a alguien porque todo se ha mudado aquí yo no conozco a la mujer ella no me conoce pero si esa misma vida que estaba en esa vid que prometió que el pámpano traería la misma línea que la la misma vida que trajo la vid el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también ¿es esa la escritura? San Juan 14 8 muy bien ahora si la obra que él hizo habló con la mujer junto al pozo y le dijo algo que estaba oculto en su vida si ese mismo Espíritu Santo está mañana ahora a través de la iglesia aquí y habla a través de mí y le dice a esta mujer algo por lo que ella está aquí o algo que ha sucedido en su vida o alguna otra cosa que ella sabe de la que yo no sé nada pues si no la conozco pues yo yo no sé nada de ella ella simplemente está parada aquí pero si ese Espíritu Santo concede eso infaliblemente aquí está la palabra de Dios lo promete aquí estamos los dos diciendo los dos nunca nos hemos conocido nunca nos vimos si el Espíritu Santo revela eso entonces esa misma vida que estaba en esa rama aún está viva o en la vid más bien palpitando a través del pámpano el Señor Dios lo conceda ahora en el nombre de Jesucristo tomo todo espíritu aquí bajo mi control por causa del reino de Dios ahora ahora solo sean muy reverentes todos nos encontramos por primera vez un hombre y una mujer y es algo así como fue en la escritura Dios quizás está permitiendo esto para que la gente en el día del juicio sepa no tenga excusa si alguien se fuera esta mañana sin haber sido plantado en Cristo sin conocer su bondad y su misericordia sin eso allí tendría una oportunidad muy pequeña diría yo en el día del juicio cuando la palabra ha sido predicada y entonces si su espíritu ven una cosa es predicar algo si él es un dios histórico entonces eso es exactamente lo que él hizo en la historia pero si él realmente es la vida y nosotros somos los pámpanos entonces el pámpano en sí es parte de eso la vida que está en la vida está pulsando directamente a través del pámpano ven así que tendrá que producir lo mismo él lo prometió el que cree en mí las obras que yo hago él también las hará ahora si usted está enfermo y eso eso yo no lo sé pero si usted está enfermo yo no podría sanarlo porque él ya lo ha hecho pero pudiera ser que su presencia aquí les hiciera a ustedes entender perfectamente que él está aquí entonces eso elevaría su fe para aceptarlo ven así es como le haría a la congregación lo que haría por esta mujer lo haría por cada uno de ustedes ahora solo créanlo porque él fue herido por nuestra rebelión por sus llagas fuimos nosotros curados lo fuimos hace mucho tiempo hace dos mil años la salvación y la sanidad vino allá ahora usted dice ¿por qué sigue hablando hermano Branham? estoy viendo qué dirá el Espíritu Santo yo no la conozco a ella y el lugar más difícil que he tenido para tener una reunión es aquí mismo pues Cristo lo dijo un profeta en su propia tierra entre su propia gente lo ven él fue a los suyos y muchas cosas él no pudo hacer él se alejó ahora no es por causa de este grupito aquí no es por eso mi iglesia ellos me aman y me creen pero es el elemento externo y la palabra de Dios dijo ella lo dice pero me me estoy tomando un momento para ver si el Espíritu de Dios me unge para averiguarlo ahora ella es un Espíritu y ella es carne algún día el Espíritu se irá y entonces la carne se descompondrá el Espíritu va a Dios quien lo dio aquí también hay un Espíritu parado aquí pero está representado en un cuerpo de carne ahora si estos Espíritus están conectados a esa vid producirá ¿qué fue? cuando un Espíritu vino ante Jesús que sufría de algo ese Espíritu que estaba en él lo reveló y la mujer cuando aquello lo reveló ella lo aceptó y dijo tú debes ser el Mesías sabemos que cuando él venga nos dirá estas cosas Pedro cuando vino oh él se preguntó de qué hablaba Andrés dijo él es el Mesías y cuando llegó a él le dijo tu nombre es Simón tú eres el hijo de Jonás eso fue suficiente para él sabía que él no le conocía a él pero él sabe quién es usted yo no sé quién es usted pero él sí yo no sé nada de usted pero él sí ahora aquí está él ahora el Espíritu de Dios está aquí en el altar ahora entonces usted supo que sucedió algo usted está aquí por una condición nerviosa así es usted también tiene artritis esa es la verdad cree usted yo nunca he visto a la mujer en mi vida ahora qué dulce eso sé que ustedes deben sentirlo lo estoy mirando ven es como un dulce encanto no veo a un hombre que aparece aquí es su hermano usted ha estado hablando mucho por él veo a un joven a un hombre más joven debe ser un ministro es su hijo él tiene un problema espiritual usted ha recorrido un largo camino para llegar aquí usted viene del sur camino acá usted es de Tennessee usted es la señora Tabor regrese usted tiene su petición Dios se la da a usted sí ahora en ningún momento toqué a la mujer el Espíritu Santo lo hizo ahora eso es lo mismo sucedió de esa misma manera en la Biblia esa mujer dijo tú debes ser el Mesías ahora eso no significa que yo sea el Mesías eso significa que el Espíritu del Mesías está aquí nosotros solo somos hombres y mujeres es el Espíritu del Mesías ahora reciba a usted se ha desarraigado de esa incredulidad Bill y se ha plantado allí mismo junto a él ve ahora levántese y diga Señor Jesús tú eres el Hijo de Dios el Sumo Sacerdote el hermano Branham acaba de decir que tú estás sentado en la Majestad arriba tú fuiste predestinado antes de la fundación del mundo tú fuiste inmolado para traer estos resultados para que yo un creyente a medias tratando de creer pudiera llegar a creer plenamente permíteme tocar tu manto haz que él me hable ustedes que ustedes en la congregación digan ustedes lo mismo porque si tú eres el mismo ayer hoy y por los siglos tú 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 permite que yo te toque con mi fe dejando a un lado todo pensamiento de incredulidad déjame tocarte creo que usted también levantó la mano que éramos desconocidos el uno para el otro muy bien ahora si el Señor Jesús me puede revelar algo que esté mal con usted o algo de alguna manera usted creería que que esta línea de vida que la iglesia en realidad está plantada en Dios Jesús dijo en aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre el Padre en mí y yo en vosotros y vosotros en mí ven es esa vida de Dios fluyendo directamente a través del nombre de Jesucristo directamente a la iglesia ven nos hace uno somos ramas nosotros somos representantes suyos si usted lo cree ese problema del piel la dejará ¿lo cree usted? muy bien usted puede recibirlo y su esposo allí también sería sanado ¿cree usted que podría hacerlo? ¿de la hernia? usted señor cree que será sanado ajá ¿lo cree? también tiene una hija ella tiene un espíritu y algún problema espiritual ustedes vienen del norte camino acá usted viene por la carretera usted es de Austin su nombre es señora White eso es así dice el señor regresa y crea ahora y sea sana y luego sea restablecida Dios le concede el deseo de su corazón si podéis creer todo es posible la vida la vida de la vida de Cristo en la rama la rama no es el tabernáculo Branham la rama no es William Branham la rama es cualquiera que se ha arrancado de su incredulidad y plantado en él yo creo que usted también levantó la mano que éramos desconocidos yo no la conozco Dios si la conoce usted no está aquí por usted misma es por un niño veo la luz suspendida sobre el niño si Dios me revela cuál es el problema de su hijo me creerá que soy su profeta y creerá que le digo la verdad creería el niño tiene un problema al corazón es algo como una válvula dijo el médico ha sido examinado él quiere enviarlo a la clínica inmediatamente así es usted es de aquí de Jeffersonville de aquí de la calle Fulton pero así es y su nombre es señora Burkhardt Irene Burkhardt regrese y crea por el bebé se recuperará si podéis creer todo es posible si usted solo cree esta mujer sentada aquí con ese problema de nervios si olvídelo usted se va a casa esté bien ahora si podéis creer tiene su mano levantada así tiene problemas de espalda cree que Dios lo sanará lo cree usted lo acepta entonces váyase a casa y sea sano Jesucristo lo sana lo suyo es el riñón así que siga su camino usted también recibe la suya señor Dios le bendiga tengan fe en Dios no duden la mujer de color hay dos de ellas allá atrás en la parte de atrás un crecimiento de la garganta en la garganta crea con todo su corazón lo cree señora con algo como un gorrito allí cree usted levante la mano muy bien vaya a casa eso la dejará hay una mujer más joven que esta yo no la conozco Dios si la conoce cree usted que el puede sanarla bueno regrese a New Albany señorita Pearl Allen y sea sana Jesucristo la ha sanado vaya creyéndolo que puede sanar tengan fe en Dios creen ustedes con todo su corazón ahora no es o está sucediendo de todo por la si usted pudiera solo creerlo amigo como está señor le cree usted a Jesucristo el hijo de Dios cree usted que yo soy su profeta usted cree que lo que yo le diría usted sabría si es la verdad o no cree usted que lo que he predicado esta mañana es la verdad usted lo cree usted está aquí por algo bueno usted está aquí para deshacerse de un hábito el de fumar lo veo usted mirando eso y condenando el asunto y apartándolo de usted así es no si usted escuche usted quiere la oración por su esposa ella sufre de algo como mareos señor carlock regrese a owensboro kentucky de donde usted viene no toque otro jesucristo lo sana vaya en el nombre del señor y sea sano ven ustedes ahora miren este hombre que viene aquí solo ponga su mano sobre la mía señor aquí su problema de la espalda se ha ido simplemente regrese por allí agradeciendo a dios amén quiere ir a comer su cena el problema estomacal lo dejará si usted lo cree lo cree usted siga su camino solo alabe a dios y diga gracias señor cuantos creen con todo su corazón dios le bendiga así también usted puede ir y alabar al señor diga gracias señor usted tiene un problema que mucha gente tiene aquí es nerviosismo hace que su corazón se descontrola y problemas cardíacos si usted cree de todo corazón por allá cuantos tienen un corazón nervioso y cosas ahora levanten sus manos así miren esto aquí como pudiera uno llamarlo ven creen ustedes de todo corazón usted también muy bien vaya y se ha sanado en el nombre de jesucristo no duden ni un poquito sino crea que lo que le ha sido dicho es la verdad crea que está sano usted tendrá lo que pide los demás hagan lo mismo cuántos más de ustedes aquí lo tienen muy bien señor cuántos allá afuera están necesitados de dios levanten sus manos y digan miren entiendan esto yo no puedo sanar a nadie soy un hombre si cristo estuviera parado aquí él no podría sanar a ninguno de ustedes él 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 ha establecido un programa y ese programa es que usted crea que él murió por usted por ese medio puede usted ser sanado esa es la única manera es sanidad por fe fe crea que cristo ha pagado el precio por usted cuántos lo entienden ahora muy bien cuántos lo aceptan muy bien mientras oramos pongan sus manos el uno sobre el otro pongan sus manos el uno sobre el otro cada uno ore ahora usted puede ir a su asiento hermana dios la bendiga ahora reciba la salud si así es es una condición nerviosa pero la la dejará vaya caminando ahora por allí vea si eso empieza a sentirse diferente no es así ven seguro usted fue sanado parado aquí mismo se fijaron como él se bajó del escalón entonces sin eso ven y ahora usted está bien ahora puede irse a casa estar bien el señor lo bendiga ahora con sus manos el uno sobre el otro ven no tenemos mucho tiempo es casi mediodía y aún tenemos un servicio bautismal seguro seguro amigos la gran vida de dios el gran espíritu santo quien infaliblemente mostró que él está presente muestra que esa vida que viene del trono de dios está palpitando en las ramas para mostrar vida no lo creen ustedes entonces no yo no sabía ninguna de estas personas que vinieron aquí la fe de ellos lo hizo porque les fue dicho algo que es la verdad si usted estuviera aquí eso haría lo mismo ahora para ustedes allá afuera él les está revelando a ustedes es lo que necesitan ahora mientras oramos todos juntos oren ustedes crean que cada palabra es la verdad y observen lo que sucede usted será sanado entonces ore por la persona no ore por usted mismo ore por la persona sobre la cual usted tiene sus manos que esa persona ore por usted orando el uno por el otro ahora la biblia dice esto la biblia misma dice que las obras que yo hago vosotros también las haréis dice esto estas señales seguirán a los que creen si ponen sus manos sobre los enfermos sanarán ahora el dios que hizo una promesa y la cumple si usted está plantado en eso junto a los ríos de agua eso trae toda presencia divina de dios toda promesa en conexión directamente a usted usted es un árbol que ha sido plantado junto a los ríos de una sola agua esa sola agua es Cristo su espíritu santo hay sanidad hay salvación hay gozo hay longanimidad humildad mansedumbre paciencia toda clase de dones están allí en ese solo precioso nombre todo lo que pidierais al padre en mi nombre yo lo haré ahora ustedes oren en el nombre de jesús por la persona sobre la cual tienen sus manos yo oraré por todos por todos ustedes el espíritu santo que está presente ahora sane a cada persona señor pedimos que tu bondad continúe con nosotros cada uno está orando a manera de él o de ella ellos han visto el espíritu del dios viviente desplegado en tal realidad como lo fue en galilea así como fue cuando pedro llegó allá a la orilla de galilea y jesús le dijo quien era él tan real como lo fue cuando natanael vino y él le dijo donde estaba el día anterior tan real como lo fue en la puerta de samaria o en el pozo ciertamente la gente podría decir este es el espíritu del dios viviente señor da fe y una mente presente y presencia del espíritu santo para que cada uno orando pueda orar por el otro una oración de fe estoy pidiendo ahora señor por aquellos quienes tienen sus manos sobre alguien que tu les des fe inmutable ahora mismo para esa persona y por supuesto eso repercutirá a ellos con resultados oh que así sea señor dios que así sea pudiéramos traerlos uno por uno sobre la plataforma con el mismo resultado pero aún requiere una fe una fe en el individuo para creerle a dios y está escrito estas señales seguirán a los que creen si ponen sus manos sobre los enfermos ellos sanarán oh señor cumple tu promesa en esta mañana todo creyente y que el espíritu santo ahora mismo entre los cuerpos de estas personas enfermas y quite toda enfermedad y dolencia que haya tal confirmación de aquello que los corazones de esas personas salten de gozo creyendo que dios los ha sanado ellos salgan de este tabernáculo cantando y regocijándose y creyendo que dios los ha sanado que regresen en otra fecha felices regocijándose testificando así como cientos podrían testificar hoy alrededor del mundo de tu poder sanador hacemos esta oración por este pueblo pidiendo que así sea en el nombre de jesucristo el hijo de dios la luz de dios salga y sane a todos amén lo creen ustedes levanten la mano la mano creer eso visitaba las casas de la gente y ellos preparaban una buena cena me hervían una taza de agua caliente y me sentaban junto a un poco de caldo de cebada ellos con toda clase de cosas sabrosas sobre la mesa un día le dije al señor yo creo, yo creo oh vaya caminé por la calle con mi primer bocado de comida en el estómago cantando la comida se me quería devolver yo la empujaba sí, eso fue hace 25 años él ha sido real para mí desde entonces estoy tan agradecido por eso que así mismo sea para ustedes Dios los bendiga ahora van a tener un servicio bautismal dentro de unos minutos creo sí, eso es si hay algunos aquí para ser bautizados en el nombre del señor jesucristo si hay dichas personas entonces sabremos si despedir a la congregación o retenerlos un poco podrían levantar las manos si alguien va a ser bautizado en el nombre del señor jesús uno, dos, tres, cuatro muy bien si las mujeres pudieran pasar a este lado aquí y los hombres acá para prepararse por favor mientras cantamos una vez más yo 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 Gracias por ver el video